Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Lo personal me atrae mucho el cine que desafía expectativas y que rompe convenciones ya sea temáticas o en su técnica narrativa, es decir, películas que provocan incertidumbre y que no nos permiten tan fácilmente fijar una postura ante lo que estamos viendo. Algunas de estas películas incluso nos hacen creer que ya hemos definido esta postura para después introducir un elemento que nos obliga a replantear todo. Así es la película que comento hoy. Se trata de la cinta sueca Criaturas Fronterizas del director iraní Ali Abasi y que obtuvo el premio Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes en la edición de 2018. La traducción literal de su título en sueco sería Frontera, que es una palabra que quizá nos remite a los mexicanos a un imaginario problemático que no es el que aborda la película. Quizá por eso los distribuidores optaron por algo más concreto como Criaturas Fronterizas que alude a los personajes, a los protagonistas. Y es un título bueno y lo digo porque a veces las traducciones de los títulos son muy malas. Es un título acertado porque conserva lo esencial, que es la noción de frontera o del límite. Y es que esto, la frontera o el límite, es el aspecto que genera incomodidad en el buen sentido en la película. La sensación de no saber cuál es el terreno que se está explorando. En esta película hay por lo menos tres formas en que se ilustra la idea de lo fronterizo, de lo colindante. Una es el hecho de que se trata de una película que colinda, repitiendo la expresión, con varios géneros cinematográficos, principalmente con el género fantástico y con el thriller. Ambos géneros muy asociados al cine y a la literatura nórdicos. Piensen en cuántos thrillers no han leído o visto recientemente que vengan de estos países. Y bueno, la mitología nórdica es semillero de relatos. Otra forma en la que la película juega con la idea de lo híbrido, o de lo que está en medio de dos cosas, es en la protagonista misma. Ustedes verán desde las primeras secuencias que se trata de una mujer que podría ser humana y que sin embargo tiene atributos que no tenemos, los seres humanos. Y finalmente, una forma en la que esta película juega con los límites es la relacionada a las preconcepciones y prejuicios del espectador. Nos obliga a encarar nuestras reacciones, a veces inconscientes, a veces no tanto, ante la apariencia física de un personaje y en última instancia de los seres humanos en general. Como decía, las primeras secuencias de criaturas fronterizas ya siembran los elementos híbridos de la historia. En ella se presenta una mujer llamada Tina, que trabaja como agente aduanal en un aeropuerto. Tina tiene una apariencia física peculiar y es imposible no notarlo. Su rostro no tiene las proporciones y dimensiones y los rasgos que consideraríamos normales, entre comillas, en un rostro humano y definitivamente no se acerca a las nociones convencionales de belleza reforzadas en buena parte por el cine. El propio director ha dicho que el cine más comercial nos ha presentado a mujeres hermosísimas, desempeñando oficios cotidianos. No que no pueda darse esto en la realidad, pero es una desviación de la norma que ya aceptamos casi sin cuestionar. Regresando a esta primera secuencia, Tina es capaz de detectar pasajeros que transportan sustancias prohibidas o sustancias u objetos que tampoco se pueden llevar y lo hace simplemente a través del olfato. Incluso a varios metros no es que huela los objetos, sino que huele la sensación de miedo y de culpa y de vergüenza de estos pasajeros que llevan estos objetos o estas sustancias. La apariencia de Tina, que ya describí, aunada a su capacidad de olfatear esto a varios metros, ya nos empiezan a sugerir que quizá ella no es humana y es aquí donde se empieza a trazar la beta fantástica de la película. Apenas establece esto, se anuncia el otro género al que pertenece criaturas fronterizas. Gracias a esta capacidad de Tina de detectar sospechosos, ella señala un nombre que parecería normal y que incluso en su maleta no lleva nada sospechoso, pero en su teléfono lleva escondido un chip cargado con pornografía infantil. Se le arresta ahí mismo, pero la policía le pide a Tina que los ayude a dar con el paradero de quienes crean estas imágenes repugnantes. Y es así como Criaturas Fronterizas ya también se instala en otro género que es el del thriller policíaco. Ahora, la película tarda, tarda en revelar cuál es la verdadera naturaleza de Tina y esto es importante porque mientras ella no lo sepa, el espectador no lo sabe y mientras no lo sepa, el espectador se ve obligado a enfrentar sus juicios estéticos sobre Tina. Si ella fuera simplemente una humana, ¿qué diría sobre su apariencia? ¿La llamaría una mujer fea? ¿Lo diría en voz alta o simplemente la trataría con cierta distancia como lo hace el resto de los personajes? Durante buena parte de la historia, como ya dije, Tina se ve a sí misma como un ser humano y así la ven tanto sus colegas como su pareja, si así se le puede llamar a un hombre que él es constantemente infiel y que obviamente, claramente tiene más cariño hacia su perro que hacia ella. Tina se da cuenta del rechazo y de la desconfianza que causan la mayoría de las personas, pero ya se ha resignado a ello. Por cierto, esta película está basada en un relato corto del mismo autor de la novela Déjame entrar, de vampiros, muy popular. En este caso, la historia de Tina en su versión literaria está narrada como diario y lo que nos permite darnos cuenta o entrar más en contacto con los sentimientos de no adecuación del personaje. No va a revelar cuál es la naturaleza de Tina, pero sí voy a decir algo que quizá algunos consideren spoilers, entonces quedan advertidos. Es simplemente que la naturaleza de Tina es la de unos seres muy propios de la mitología nórdica. Tanto Suecia como Finlandia como Noruega tienen distintas versiones sobre cuáles son las características de esta figura y estas diferencias permiten tanto al autor de la novela como al director de la película aportar ellos mismos los atributos a estos personajes que convienen para narrar su historia. En lo único que coinciden las distintas mitologías es que estos seres profesan una enorme antipatía hacia los seres humanos y les hacen la vida difícil y esto se manifiesta en un punto de la película. También no a través de Tina, sino de otro personaje que se le parece mucho, tanto en su apariencia física como en sus capacidades olfativas, como en el hecho de que ambos tienen una cicatriz arriba del coxis. Ahora, por haber crecido entre humanos y sin saber cuál es su origen, Tina no alberga este resentimiento hacia ellos, no más allá del hecho de que la tratan mal, pero no tiene un deseo de venganza que en el caso de su tribu es, vamos, casi lo que los define. Muy por el contrario y a pesar de cómo es una persona solitaria, ella ha adoptado un código ético inquebrantable que le permite, por ejemplo, entender que un pornógrafo infantil debe de ser arrestado y ella, por lo mismo, hace todo lo posible por capturar a este hombre también. Y es así como Criaturas Fronterizas rompe con la expectativa del género fantástico. Normalmente en las películas que hablan de criaturas mitológicas o fantásticas, se idealiza su naturaleza y se sugiere que son moralmente superiores a los seres humanos, o bien se les usa como metáfora de minorías segregadas. Esto queda muy claro, por ejemplo, en el cine de Guillermo del Toro, en donde los seres extraños suelen ser mejores que los seres humanos. Pareciera incluso que Criaturas Fronterizas hace un guiño a esta idealización en escenas en las que, una vez que Tina sabe cuál es su verdadera naturaleza, explora su nueva identidad y explora su sexualidad y se le ve más alegre de lo que se le ha visto nunca. Pero llegado el momento, tanto ella como El Espectador recuerdan que después de todo creció entre humanos y adoptó algunos de los pocos valores que todavía tenemos los humanos y esto la va a llevar a un dilema difícil, que es el de reunirse con su especie y llevar a cabo los planes de venganza o regresar a la comunidad de hombres y mujeres que, con sus asegúnes, la han acogido, incluso la han criado entre ellos. Ahora, me gusta esta película, regresando al principio de la cápsula, me gusta que rompe con la idea de que la humanidad es una especie corrompida en su totalidad y que no tiene salvación. Esta visión se ha visto cada vez más representada en el cine, pero no deja de ser una visión catastrófica y tan solo por ser una generalización es una visión falsa. Incluso si la película se lleva al terreno de la metáfora, en donde los seres rechazados representarían a una minoría humana, me gusta que rompa con la generalización de que todos los seres que pertenecen a una minoría son por definición intachables, porque esto es condescendiente y porque rompe con la complejidad o más bien ignora la complejidad de los seres humanos. En todos los grupos hay individuos que actúan de formas que dañan o que benefician a los demás. Y esto es lo que plantea Border de una manera inteligente y muy creativa. Está en salas, consulten carteleras y yo los espero aquí la siguiente semana, en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!